¡Pero una última prueba rápida! ¡Perdonad! Empezamos con Twisted Shout de Los Beatles. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo, otra vaina. 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 Bueno, muchas gracias. Nos tenemos que ir que nos echan de aquí a que vienen otros después. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Podéis seguirnos en Facebook, en el Facebook de Espantapájaros Grupo. Podéis buscarnos y ahí avisamos de conciertos y tal. Muchas gracias.